Hola amigos, hoy vamos a conocer una nueva anécdota de la historia de Colombia, esta vez sobre la piratería en el Caribe colombiano y uno de sus primeros y más fascinantes episodios. La piratería es tan antigua como la navegación, pero en América comenzó, parece increíble, pero por razones de Estado. España y Portugal se habían repartido las nuevas tierras recién descubiertas en América, respaldados nada menos que por el Papa Borgia, que era español, y esto desagradó muchísimo a las monarquías de Inglaterra, Holanda y Francia, quienes también codiciaban su pedazo en aquel suculento pastel. Esto hizo que el contrabando se volviera muy atractivo y este era precisamente el negocio de los piratas que lo manejaban desde Isla Tortuga, su legendaria guarida en el Mar Caribe. Allí se refugiaban y desde allí operaban todos sus negocios. El primer pirata que llegó a costas colombianas era francés y se llamaba Jean-François de la Roque, pero los españoles le llamaban el señor de Robert Ball. Apareció sembrando el terror en aguas caribeñas a mediados de 1543. Al año siguiente tocó costas colombianas, llegando primero a la Guajira, donde asaltaron rancherías, llevándose unos cuantos corotos, pero causaron un gran daño, pues al encontrar solo pobreza se enfurecieron y terminaron arrasando con todo. Siguieron hacia Santa Marta. La ciudad estaba indefensa porque su flamante gobernador había salido a sofocar una rebelión de nativos, llevándose casi toda la guarnición, por lo que el pirata se tomó la plaza sin oposición alguna. Fue así como saqueó las iglesias para desenterrar a todos los muertos que pudo buscando oro, pero como no lo encontró, cogió otra rabieta y adivinen cómo la aplacó, pues hundiendo todas las naves que estaban fondeadas en el puerto. Incendió las casas, que eran casi todas de madera, degolló las pocas vacas y arrasó con toda la ciudad y hasta con los pocos sembrados que había. El señor de Robert Ball salió rumbo hacia Cartagena de Indias con la ayuda de un personaje llamado Ormaechea, que se había alistado en la tripulación con el único afán de vengarse de una de las tantas injusticias cometidas por los hombres de Pedro de Heredia, el entonces gobernador puesto por los españoles y según ellos el fundador de Cartagena. Pero ¿cómo así que fundador? Si allí antes había un pueblo de nativos llamado Carmairí. Fue este hombre quien convenció al pirata sobre las posibilidades y la rentabilidad de asaltar la plaza. De esta manera desembarcaron durante una oscura noche de julio de 1544 y se tomaron la ciudad sin ninguna resistencia, porque todos se preparaban para celebrar el matrimonio de la sobrina de Heredia con uno de sus capitanes. Aún no existían las famosas murallas y baluartes. Entraron sonando trompetas, clarines y tambores de guerra, mientras los soldados corrieron a vestirse para formar luciendo sus mejores galas, convencidos de que eran los pregones llamando para la boda. Y cuando se dieron cuenta ya el pirata tenía la plaza totalmente controlada. Mientras que Heredia, haciendo una demostración de una tremenda cobardía, huyó con los de su casa y se refugió en el Cerro de San Lázaro, donde hoy está el castillo de San Felipe de Barajas. No solamente fue muy criticado por cobarde, sino que cuando en la corte se supo de su vergonzoso e indigno comportamiento, le hicieron el segundo de los varios juicios de residencia, que era un proceso que se le seguía a los malos gobernantes. Sin embargo, en la plaza de los coches de Cartagena se yergue muy horondo una enorme estatua con la que se le rinde culto. Es muy importante saber que el único muerto en aquel asalto fue Alonso Bejines, casualmente el mismo que había azotado a Ormaechea. Otro buen ejemplo de que el que a hierro mata, a hierro muere.